Hablamos de fútbol, Copa Libertadores, juega Vélez, Juan. Se la juega Vélez, juega también Arsenal de Sarandí su compromiso en el día de hoy, pero lo importante es que prácticamente un adelanto de lo que podía ser una semifinal o una finalísima misma de Copa, en el Estadio Centenario de Montevideo, Peñarol se las ve con Vélez y Vélez va con todo lo que tiene, lo mejor al menos, sin la posibilidad de disfrutar del Chucky Ferreira, todavía no recuperado, pero con rendimientos importantes como el de Federico Insúa, por ejemplo, de Jonathan Copete, el colombiano, que va a estar presente en la cancha, justamente ocupando el lugar de Chucky Ferreira, Prato, Copete, los dos delanteros que pondrá en cancha, entonces, Ricardo Gareca para quedarse mucho más tranquilo, enfrente tiene un histórico de la Libertadores como Peñarol, con Bolonia, uno que supo pasar por Vélez Arfiel en el arco, con Salayeta, con Oliveira, momentos importantes para una definición, porque es la fase de grupos, esto es verdad, pero Vélez viene de derrotar a Iquique por 3 a 0 y no le fue bien en el comienzo, allí ante Emelec. El Estadio Centenario le abre las puertas a este partido, desde las 19.30 Peñarol y Vélez Arfiel.